Música Demos gracias a Dios por este día, por esta mañana, por esta noche Damosle gracias a Dios por tantos detalles que Él tiene con nosotros Bendito seas Señor, alabado seas, glorificado seas Pongamos en las manos de Él, del Todopoderoso, esta semana Que a lo largo de esta semana experimentemos el amor de Dios Y que esta semana lo podamos sentir a Él vivo, presente y real En nosotros, en nuestras familias, en el trabajo Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe Que el Señor nos colme de muchas bendiciones en salud de alma y cuerpo Que son las mayores riquezas, amén Música Padre mío, me abandono a Ti Haz de mí lo que quieras Lo que hagas de mí te lo agradezco Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo Con tal que Tu voluntad se haga en mí y en todas Tus criaturas No deseo nada más, Dios mío Pongo mi vida en Tus manos Te la doy, Dios mío Con todo el amor de mi corazón Porque te amo Y porque para mí, amarte es darme Entregarme en Tus manos sin medida Con infinita confianza Porque Tú eres mi Padre Amén Lucas 23, del 35 al 37 Así, Lucas, Lucas Les iba a leer ya Mateo ¿Cómo les parece a ustedes? Lucas 23, vamos a ir a Lucas 23 Versículos del 35 al 37 Dice así la palabra El pueblo estaba mirando Y los jefes se burlaban de Él diciendo Ha salvado a otros Que se salve a sí mismo Si es el Mesías, el predilecto de Dios También los soldados se burlaban de Él Se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían Si eres el Rey de los judíos, sálvate Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús He titulado este programa así Jesús no vino a salvarse, sino a salvar Él está en la cruz Y que le gritan Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate Jesús se pudo haber bajado de la cruz Pero no se bajó Ahí está la primera enseñanza No te bajes de la cruz La cruz son los problemas Son las dificultades de la vida No te bajes de la cruz No tires la toalla Vas a permanecer Vas a perseverar Como Jesús No te bajes de la cruz Bajarse de la cruz es cobardía Bajarse de la cruz es miedo Bajarse de la cruz es hipocresía Yo me quedo en la cruz Asumo la cruz con la ayuda de Dios Pero le dicen sálvate Y él no se salvó Él dio la vida Jesús no vino a salvarse Jesús vino a salvarte Pues mis amores Ahí está la segunda enseñanza Tú y yo Vinimos a este mundo también A ayudarle a los demás A salvarse Una esposa Tiene la tarea De salvar a su esposa Un esposo Tiene la tarea De salvar a su esposa Unos papás Tienen la tarea De salvar De rescatar A sus hijos Un sacerdote Tiene la tarea De salvar Y rescatar A sus feligreses Que ni uno solo Se pierda Por mi culpa Yo soy responsable De ti Tú responsable De mí Que Dios los bendiga Que Dios los acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz Y santo día Para todos El Espíritu Santo